Hola, buenas tardes y gracias por la invitación a la universidad Bueno, primera aclaración la cooperativa se llama Esquina Victoria Café Victoria es el proyecto principal de trabajo que tenemos y por lo que nos conocen ahora, anteriormente nos conocieron como colectivo de trabajadores de Cafetlan porque eso éramos y ahora, bueno vamos a intentar entre otro compañero y yo un poco responder al tema del encuentro porque digamos que hablar de todos los aspectos que tienen que ver con la organización de una cooperativa como la nuestra nos llevaría mucho tiempo entonces si nos permiten brevemente vamos a yo voy a empezar a explicarles un poquito los antecedentes de la cooperativa mi compañero va a explicar cómo es en la práctica que nosotros entendemos o desarrollamos o enfrentamos los problemas de gestión y de organización dentro de la cooperativa y al final pues vamos a plantear un par de los muchísimos problemas que tenemos y que creo que tienen casi todas las cooperativas que creemos que son los pues bueno dos problemas para compartir con las demás cooperativas y con la gente que considere importante esto bueno el origen de nuestra cooperativa es una un largo conflicto laboral que tuvimos en una empresa que se llamó Cafetlan que tenía tres centros de trabajo más de 30 trabajadores y trabajadoras que sufríamos unas condiciones de subcontratación que en aquel entonces eran ilegales y ahora son ya fueron legalizadas desde entonces hasta ahora pues que tenían que ver con con el incumplimiento de todos los derechos laborales que que están recogidos en la ley federal del trabajo y y pues con con unas condiciones parecidas a las que tienen todos los trabajadores en el sector servicios que es básicamente sufrir la arbitrariedad del o el paternalismo de la empresa del empresario del gerente etcétera esa era la situación que a nosotros nos llevó a a un conflicto laboral en 2006 básicamente pidiendo una relación colectiva con la empresa para saltarnos justo ese tema de la arbitrariedad y para para abrir un canal de negociación para mejorar unas condiciones que eran pues pues como las que acabo de explicar ¿no? la respuesta de la empresa fue muy violenta con amenazas de despido y con despidos entonces la opción que se tomó fue organizarse y sindicalizarse o sea nosotros también nos fuimos por la vía legal como dice aquí el compañero me he sentido como muy identificado y la vía legal nos llevó a dos años más de dos años de conflicto y un plantón de huelga de 20 meses en respuesta a un cierre patronal ilegal que que no fue para nada atendido por la comisión por la por las autoridades laborales nosotros hicimos todo legalmente llegó el emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo que es la forma legal de hacer las cosas con una representación sindical que nos dio margen de autonomía nosotros para plantear lo que queríamos y la respuesta de la empresa dos días después de recibir la notificación fue un cierre patronal que nos llevó esto fue 2007 finales de febrero 2007 y eso nos llevó al estallamiento de huelga que legalmente nos tardamos veintitantos días en poder estallar y después a 20 meses de plantón siguiendo todos los procedimientos legales que nos exige la ley federal del trabajo etcétera nosotros nos habíamos constituido como colectivo de trabajadores asalariados trabajadores y trabajadoras asalariados y asalariadas de Cafetlán cuando enfrentamos el cierre patronal decidimos cambiar de nombre a colectivo de trabajadores y trabajadoras de Cafetlán en huelga y cuando ya llevábamos como 15 meses de plantón durmiendo en una casa de campaña en la calle ahí en el centro de Telalpan decidimos que igual ya era tiempo de buscar una alternativa al principio nos planteamos intentar llevar a la empresa una negociación y ya no para firmar un contrato colectivo sino para cobrar indemnizaciones a los 15 meses decidimos que esa vía ya no era posible decidimos que había que transformar otra vez nuestro colectivo y decidimos constituirnos en lo que ahora somos la cooperativa Esquina Victoria no recuerdo bueno en aquel momento en constatación de la realidad de que vivíamos en la esquina de la calle Victoria en el centro de Telalpan a partir de eso tuvimos otros 4 o 5 meses todavía de plantón que fue un buen tiempo para poder discutir unos estatutos y para poder armar varios proyectos de trabajo de los cuales el que fructificó fue el Café Victoria que está situado en el mercado de La Paz en el centro de Telalpan a unos 20 metros de donde estaba nuestro plantón y que fue posible gracias a la solidaridad de personas del mercado que nos apoyaron durante la huelga y de muchos colectivos personas compañeros familiares que nos apoyaron con recursos primero humanos y después en dinero básicamente y en recursos materiales para echar a andar el proyecto y bueno ahí digamos que lo que da origen a la cooperativa dentro de los estatutos es el objetivo de construir una fuente de trabajo digno centrada en resolver las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras entendidas las más básicas y poniendo eso por delante de la ganancia económica en dinero era salud trabajo cuidado de personas dependientes descanso y un salario suficiente eso era nuestra forma de entender el trabajo digno y queríamos construirlo desde lo que es nuestra idea de la gestión que es la autogestión de los trabajadores después de ver durante todos esos meses pues que realmente nosotros no necesitábamos a un patrón para hacer el trabajo que hacíamos y hacerlo mejor de lo que lo hacíamos antes y bueno entre los principios que nos dotamos como cooperativa estuvieron la autogestión la horizontalidad la rotatividad la rotatividad como una forma de aplicar la horizontalidad y bueno la solidaridad y el apoyo mutuo justamente la solidaridad pensada un poco hacia otros proyectos como el nuestro hacia afuera pensando y el apoyo mutuo pensando hacia adentro en cómo se desarrollaban nuestras relaciones laborales hacia adentro y bueno ahora mi compañero les va a explicar un poquito cómo en la práctica se desarrolla la se desarrollan esos esos principios que tienen que ver con la gestión y con la organización desde nuestra perspectiva Hola Bueno básicamente tenemos es una es una organización que se basa sobre los principios estos principios que veíamos en la lámina anterior que determinan básicamente una forma de trabajar frente al hablar neoliberal al capitalismo consideramos fundamental recuperar la noción de trabajo digno una noción donde prima la persona o el ser humano sobre la necesidad de acumular y tener más y más dinero la salud el descanso el cuidado de los hijos de los padres de las personas dependientes la solidaridad entre nosotros con otros grupos no las no tareas exclusivas cuando hablamos de horizontalidad o rotatividad las tareas administrativas son hechas por todos así como las tareas básicas como barrer o limpiar o trapear las hacemos todos así es como denominamos la autogestión y la organización del trabajo nuestra organización es una organización donde no existe frente como en otras organizaciones también cooperativas mesas mesas directivas o líneas donde no hay básicamente lo que se da es la representación o la democracia la actual democracia en nosotros uno de los principios básicos para la toma de decisiones es el consenso el consenso como línea fundamental para tomar decisiones mientras la democracia representativa o de votos va a excluir siempre a quienes son la minoría la idea del consenso privilegia que la minoría pueda estar pueda sentirse totalmente incluida si una persona no está de acuerdo en total condición con lo que se está proponiendo hablando pues regresamos otra vez y lo volvemos a construir intentamos construir un acuerdo donde todos nos sentamos incluidos ese es un poco el esquema bajo el que nos organizamos un poco el punto central y principal es el trabajo el trabajo construido desde nosotros y para nosotros fundamentalmente hemos ido avanzando tenemos tenemos poco tenemos siete años trabajando somos una organización económica donde tostamos café distribuimos de manera muy pequeña a uno u otro consumidor nuestra fuente primordial de recursos viene a partir de nuestro local comercial pero hemos ido avanzando en cosas que nos parecen sustentables alimentación salud descanso acceso a alimentación digo no solamente en el local sino en nuestra casa y ha habido cosas que hemos estado trabajando y que con el tiempo quizá lograremos y tardaremos bastante pero la idea es llegar ahí que es vivienda y seguridad social o pensiones esto hoy en día está totalmente en el esquema en el esquema capitalista está totalmente olvidado ni siquiera se puede contemplar y nosotros creemos que la gestión de los trabajadores puede lograr y esa es la apuesta y también es la propuesta bueno en esta forma de organizarnos hemos construido también una forma de hacer las cosas no existe el gerente no existe el patrón no existe el capataz no existe el que lo sabe todo y hay quienes todos sabemos todo no existe frente a frente a la idea de que hacerte especialista te va a ser más productivo nosotros tenemos quizá la otra idea el que entre todos podemos construir todo y no vamos a depender de una sola persona y entonces como no está el gerente no podemos tomar una decisión como no está el que lo sabe no lo podemos hacer hemos ido avanzando poco y una de las partes quizá principales en la gestión de los recursos es la forma en que lo dividimos tenemos nuestros fondos que vamos a intentar que nos lleven a un punto final la salud la estamos intentando gestionar no solamente desde adentro y cuando digo desde adentro es básicamente con la alimentación nosotros como al ser un local de servicios y ofrecer alimentación y bebidas tenemos una herramienta muy fuerte para cuidar nuestra salud que es la alimentación también lo intentamos gestionar a partir de una cooperativa de salud que se llama Panamédica y forma parte de un fondo particular para gestionar la salud dentro del colectivo y bueno están las líneas fundamentales como toda otra empresa que es hacer inversiones y las prestaciones las deudas y una al final una parte importante que es un fondo solidario con otros colectivos nosotros nosotros nos debemos construimos nuestro espacio a partir de la solidaridad de otros grupos para con nosotros no solamente económico sino material y humano y así mismo también intentamos regresarlo a lo mejor de una manera muy pequeña pero lo intentamos hacer y no solamente es hacia adentro sino también hacia afuera esta es una breve línea de la manera en que nos relacionamos con otros colectivos desearíamos realmente desearíamos poder sustituir todos toda la cadena de producción que se deriva de pues de grandes productores con pequeños productores pero es complicado es muy muy complicado sin embargo sin embargo nuestros productos básicos e insumos básicos para la producción intentamos que vengan de productores directos y de pequeños productores tanto familias como cooperativas que están intentando también construir una forma diferente de hacer las cosas ¿hay una más? esta es esta es la última y esa es digamos una manera muy 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 escueta ¿no? de intentar meterle un poco de teoría a este asunto ¿no? a partir de una línea muy básica ¿no? es de cómo intentamos transformar las relaciones sociales y intentar transformar nuestro mundo ¿no? esto es lo que hemos hecho durante siete años estamos muy agradecidos no solamente con la gente que nos invita sino fundamentalmente con la gente que nos ha apoyado en nuestro proyecto y aprovechamos la ocasión también para pues para abrirnos ¿no? para abrirnos para esperar a gente que se nos acerque y poder seguir construyendo pues algo diferente bueno como les decíamos bueno esto es un poco la situación del proyecto ahorita pero si queríamos plantear alguna alguna línea de problemática y de retos que enfrentan colectivos como el nuestro frente al proyecto de trabajo en sí ¿no? y bueno específicamente queríamos plantearles una que es ¿cómo crecer? o sea ante la evidencia de que hay que crecer porque necesitas en nuestro caso por ejemplo responder a lo que nosotros le exigíamos a la parte patronal responderlo desde la autogestión todavía nos faltan algunas cosas hay algunas en las que hemos avanzado mucho más que lo que pedíamos o que lo que tiene la ley como por ejemplo una prestación de maternidad de ocho meses o una de paternidad de doce semanas ¿no? esas son cosas que la ley no están o una jornada laboral de cuarenta horas por ejemplo que está bastante mejor que la ley federal del trabajo pero hay otras que no hemos podido conseguir todavía entonces es necesario crecer no es hasta el infinito es crecer sostenidamente ¿no? y frente a esto en un colectivo nacido de la solidaridad se plantean algunos problemas que hemos tenido que enfrentar a lo largo del tiempo y voy a plantear nada más uno muy importante que es el de la integración el de cómo integrar a nuevos cooperativistas o nuevas cooperativistas y la capacitación asociada a esa a esa integración porque se trata de integrarse a una organización horizontal entonces no solo es capacitar para el trabajo que hay que hacerlo desde luego también es capacitar para la integración en un colectivo horizontal asambleario y bueno eso es complicado o sea nosotros desde las desde las primeras integraciones que fueron a los dos años de echar a andar el proyecto cuando el proyecto ya era más o menos sustentable económicamente hasta ahora o sea han pasado otros cinco años más en cada proceso de integración de alguien nuevo hemos tenido que revisar la metodología a partir del ensayo error y últimamente nos hemos enfrentado a la triste realidad de de que pese a que nosotros pensamos que el proyecto es una alternativa para sectores sociales y laborales que viven en la explotación total es muy difícil transmitir esto a esos sectores porque bueno nosotros y nosotras venimos mayoritariamente del ámbito universitario y con experiencias organizativas previas y eso evidentemente ha sido una ventaja y es una ventaja con la que la mayoría de la población en México no cuenta y nosotros seguimos intentándolo y seguiremos intentándolo pero desde luego es es muy complicado y y bueno y nuestro propósito es poder seguir haciendo esto sin renunciar a nuestros principios ¿no? Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!